El mecanizado basado en tolerancias de SOLIDWORKS CAM presenta nuevas y poderosas funciones que reducen drásticamente el tiempo requerido para generar programas CNC para piezas con tolerancias ajustadas y especificaciones de acabado superficial. Con un solo clic, SOLIDWORKS CAM aprovecha la información del acotado del Team Expert y del Model Based Definition e implementa automáticamente sus estrategias de mecanizado preferidas sobre la pieza de acuerdo al esquema de tolerancias. Si cambia la tolerancia de una de las operaciones, SOLIDWORKS CAM actualiza automáticamente las operaciones de mecanizado según reglas predefinidas que se corresponden con sus mejores prácticas de fabricación. La programación de piezas que antes exigía horas o días ahora se termina automáticamente en minutos. Las tolerancias asimétricas se pueden ajustar a valores medios y todas las herramientas, velocidades, alimentaciones y profundidades de corte se seleccionan automáticamente para cumplir con los requisitos del diseño basados en el modelo. El mecanizado basado en tolerancia en SOLIDWORKS CAM simplifica el paso del diseño a la fabricación aprovechando la potencia del Model Based Definition para automatizar la programación CNC y reducir el tiempo de entrega total.